Es real, si existe. A pesar de la ola de críticas de personas que no creían en su poder y creación, un video ha sido publicado para mostrar la función del nuevo AK-47 láser. Lee también, aseguran armamento, drogas y vehículos en herrero. La compañía china ZKZM Laser nos muestra en un breve video al cuerno de chivo láser. En acción, luego de que varios medios de comunicación tuvieran dudas sobre si el arma podría incendiar objetivos a cientos de metros de distancia. Probando la nueva arma láser. Foto de Twitter, arroba SCM Penius. Lee también, parecían plumas pero eran armas de fuego. PGR detiene a vendedorjas unos días. Se informó que científicos chinos habían desarrollado un rifle láser de asalto, conocido como AK-47 láser. El rayo de esta arma es tan potente que puede atravesar ventanas y quemar la ropa en una fracción de segundo, de acuerdo a sus creadores. Foto ilustrativa de una AK-47. F. En cuanto la información salió a luz, los incrédulos pusieron en duda sus funciones y no creyeron que realmente el láser pudiera atravesar cosas y prenderles fuego. Incluso, el portal TechCrunch había señalado en un artículo que, el láser es incapaz de hacer explotar un globo. Foto ilustrativa, F. Video del nuevo rifle láser. Simplemente no hay forma de que un láser alimentado por una batería de iones de litio que una persona pueda transportar sea capaz de producir el tipo de calor descrito a quemarropa, y mucho menos a 800 metros, argumentaron. Pero, la compañía creó un video realizado con el arma láser en una azotea y eso despejó todas las dudas de los escépticos. En esta nota, arma AK-47 láser china láser.